Superhéroes, hoy es al fin el día en el que vamos a tener el evento DC Fandom Llevamos esperando esto semanas y hay muchísimo hype, está todo el mundo loco Por Twitter no veo más que gente deseando que pasen estas horas Aunque sabemos que van a ser unas horas muy intensas Con muchísimo trabajo, sobre todo para los que los cubrimos Con unas 8 horas de directo que se avecinan, que va a ser una auténtica locura Pero hay muchísimas ganas de ver por fin Qué es lo que nos tienen preparados desde DC para el día de hoy Y bueno, el día de hoy, tarde noche, mejor dicho, hasta la madrugada En el caso de España Este es un evento que ningún fan de DC se puede perder Y diría que casi nadie al que le guste el cine de superhéroes E incluso el tema de cómics y series Pero bueno, sobre todo el gran protagonista del evento de esta tarde noche Va a ser el cine de DC Por eso mismo quería hacer este vídeo para resumir un poco En qué es lo que creo que podemos llegar a ver en este evento Y también abordar un poco qué cobertura le vamos a dar desde el blog Porque esto es un evento evidentemente muy importante Y como todos los eventos que venimos haciendo desde hace años Pues se están cubriendo, ¿no? Porque es que esto, ya digo, es una cita indispensable Que nadie se puede perder Voy a dividir el vídeo en dos partes La primera comentando qué creo que podemos llegar a esperar A ver en el evento, ¿no? Qué posibles sorpresas puede haber Algunas pues ya se esperan Otras pues bueno, puede ser un poquillo así Intuición Y por otro lado, la segunda parte del vídeo Voy a comentar qué cobertura le vamos a dar desde el blog Porque, a ver, nosotros no vamos a hacer un directo en YouTube Eso se lo voy a dejar a los profesionales de este medio Pero sí nos vamos a pasear evidentemente Por alguno de los principales canales, amigos Que van a cubrir el evento Así que ya sabéis Primera parte, principales sorpresas Segunda parte, qué cobertura le vamos a dar Dentro, intro Antes de nada Por si alguien todavía no se ha enterado Podéis ver el evento Todo el mundo de manera gratuita En la web oficial En DCFandom.com Esto se va a mover en una especie Ya lo estuvimos explicando en un vídeo Pues un poco antiguo Antes de que se supiese Que el evento se iba a dividir en dos partes Pero bueno La mecánica va a ser la misma Vamos a entrar en un mundo digital Y ahí nos vamos a poder mover Teóricamente esa es la idea Yo no sé si esto va a cambiar Y si directamente Una vez que entremos en la página web Vamos a ir directamente Al salón de los héroes ¿No? El Hall of Heroes Que es donde va a ocurrir todo Y es lo único que se ha quedado aquí Porque teóricamente También va a seguir viva Parece ser la store que habían montado Para vender cosas Entonces No sé exactamente lo que va a pasar Pero bueno Vamos a entrar en DCFandom Y no va a haber mucha pérdida Porque no va a haber Que ir a ningún sitio O sea Vamos a entrar directamente a salón Y vamos a poder disfrutar De todos los paneles Uno tras otro Se supone que tras el cambio Del evento De pasarlo de dos días a uno Ya no hay ningún tipo de solape Así que todo va a ir seguido Panel tras panel Evidentemente hay unos paneles Pues más interesantes que otros En función de los gustos de cada uno Yo os recomiendo Entrar en la página web oficial Schedule.DCFandom.com Y ver ahí todo lo que hay Planeado Incluso podéis marcaros Para añadirlos a vuestro calendario Y ver lo que más os gusta Pero ya digo Podéis disfrutar perfectamente Entrando directamente en DCFandom Y lo dejáis abierto ahí Todas las horas que vayáis a estar Si vayáis a estar a las 8 horas O las horas que vayáis a poder estar Y disfrutar de todo Pero como ya digo Hay algunos paneles más interesantes Y se esperan sorpresas Bastante gordas ¿Qué sorpresas podemos esperar? Pues eso es un poco Lo que quiero comentar aquí A ver si realmente se cumple o no Pero bueno Vamos a dejar volar un poco La imaginación Y sobre todo Que impresiones creo Que va a haber Primero de todo Vamos a comenzar con Wonder Woman 1984 De esta película Hemos visto un montón de cosas Ya está confirmado Que vamos a tener Un nuevo trailer Y también va a estar Buena parte del reparto En el panel Así que Podemos esperar Un montón de declaraciones Y ya digo Ese nuevo vistazo También es cierto Que esta película Han hablado muchísimo En el pasado Es decir Ya sabemos muchas cosas Así que Yo creo que va a ser Un poco de repetición De lo que ya han venido diciendo Todos estos meses Y el trailer Que bueno También hemos visto muchas cosas Yo de hecho Esperaría que no muestren Mucho más Porque ya digo Que llevamos meses De promoción de esta película Sobre todo Desde que se tuvo que retrasar Y no creo Que le beneficie Especialmente Que sigan mostrando Más cosas Más allá del trailer Justo después de esto Va a venir el gran anuncio De Warner Bros. Games Montreal El nuevo juego de Batman Que va a estar relacionado Con la fuerza de los búhos Seguramente vamos a tener Un primer vistazo No sé si un trailer Con cinemática Si gameplay No lo sé Pero bueno Yo creo que va a tener título Primer vistazo Y espero que fecha de lanzamiento Después pegamos un salto Al panel de Flashpoint De la película de Flash Que va a ser un panel Muy corto De 10 minutos Y bueno Exactamente No sé lo que esperar aquí Porque es muy poco tiempo Y entonces yo creo Que van a comentar Alguna pista Pero yo creo Que no va a haber Grande sorpresa En este sentido Ya hemos tenido La gran sorpresa Esta semana Al saber que Ben Affleck y Michael Keaton Pues van a regresar Para como Batman Para esa película Entonces Bueno A lo mejor Comentan alguna idea Algún otro regreso De personaje Pero teniendo en cuenta Que la película Está todavía Unos cuantos meses De que empieza a rodarse Pues tampoco Pueden mostrar nada Entonces Como es algún arte conceptual Y ya digo Algún que otra confirmación De regreso Que desde luego Sería un puntazo Que confirmase En el regreso De Henry Cavill Como Superman Pero bueno Podemos a lo mejor Esperar el bombazo Pero no lo tengo yo Muy claro Acto seguido Tenemos el breve corto De Batman Beyond Que esto es algo Completamente desesperado Pero bueno Se supone que va a ser Un corto de unos 5 minutitos Aproximadamente Y después pasamos A uno de los grandes panelos Por lo menos Que más cosas va a dejarnos Que es el panel De Suicide Squad Del escuadrón suicida James Gunn Que esta es una de las películas Que más avanzadas está Junto a Wonder Woman 1984 Y aquí pues está claro Que vamos a tener La confirmación De que papel Interpretan cada uno De los miembros Del reparto Eso está más que claro Y yo creo que vamos a tener Más de un trailer Por lo menos Algún tipo de avance Diría que algún Poster oficial Artes promocionales Yo creo que este panel Va a estar muy completito Además son 30 minutos Por lo que yo creo Que va a ser Noticia tras noticia Porque va a haber También declaraciones De prácticamente Todos los miembros Del reparto Que van a formar Parte del panel O sea que va a ser Unos 30 minutos Bastante cargaditos De cosas Luego pegamos otro salto Y nos vamos a ese panel Sorpresa de DC Comics Del que no se sabe Absolutamente nada Entiendo que va a ser Algunos de los próximos Eventos que se van a hacer En las viñetas O a lo mejor Alguna serie de comics Sorpresa No lo sé Estoy ahí un poco Expectante a ver Que nos hacen Son 20 minutos De panel Así que algo Nos tienen que contar Y mostrar Pero ya digo No lo tengo yo muy claro Y después nos vamos A otro de los grandes paneles Que es el dedicado A la Liga de la Justicia De Zack Snyder De Snyder Cut of Justice League Lo leo porque ya han cambiado El título Unas cuantas veces No está muy claro Y sabemos Que en este panel Vamos a tener Un nuevo avance De la película Lo ha confirmado Zack Snyder En forma de trailer No sé si también Algún clip Teóricamente Severemos también Cuál va a ser El título definitivo De la película Y también la confirmación De si es película O serie Porque recordemos Que la última declaración De Zack Snyder Dijo que todavía estaba Ahí en el aire No si va a ser una serie De HBO Max O una película Toda apunta a que va a ser Película Pero bueno Falta la confirmación Definitiva De que va a ser así Son 25 minutos Ya sabemos que a Zack Snyder Le gusta hablar Y le gusta desarrollar Las ideas Así que también va a ser Un panel bastante intenso Con muchísimas cosas De lo que vamos a ver En la película Y no sé yo Si vamos a tener A lo mejor Alguna sorpresita De posibles proyectos Futuros de Zack Snyder Recordemos Recordemos Que esta Liga de la Justicia Deja la puerta abierta Para seguir narrando historias Por tanto Puede haber una Liga de la Justicia 2 Esa es la duda Que está en el aire Y quién sabe Si aquí nos dejan El gran bombazo Que sería una maravilla Que hay que confirmarse Que hay planes Para el cine O para HBO Max De seguir haciendo cosas Zack Snyder Luego tendremos El breve panel De la serie Flash Digo breve Porque en la anterior programación Iban a ser 40 minutos Y aquí parece Que van a ser Escasos 15 minutos Vamos a tener El trailer De la nueva temporada Que de hecho Ya se ha filtrado Y seguramente Algunas declaraciones Del reparto Esto es muy en la línea De los paneles Que suelen tener Las series Por ejemplo Las San Diego Comic Con Muy en esa línea Y después nos vamos A otro de los grandes paneles Muy esperados Aunque yo creo Que tampoco van a poder Mostrar mucho Que es el de Black Adam Ahí va a estar El actor protagonista Dwayne Johnson Pero teniendo en cuenta Que la película Todavía no ha empezado A rodarse No tengo muy claro Que nos van a mostrar Lo máximo Pues algún arte conceptual Como ya Nos han venido mostrando Dwayne Johnson De hecho Esta madrugada Ha lanzado otro arte Y quizás Que sería lo más Espectacular Pues alguna prueba De vestuario De Dwayne Johnson Como Black Adam Eso yo creo Que va a ser Lo máximo Que podremos ver Más allá A lo mejor De anuncios De reparto oficial Recordemos Que tienen que Castear a buena parte De la sociedad De la justicia De América Yo creo Que aquí va a haber Anuncios en ese sentido Y yo optaría También por muchos Artes promocionales O artes conceptuales De lo que se planea Hacer con la película Después de otro salto De unos cuantos minutos Tendremos el panel De Titans Dedicado a la tercera temporada Nos avanzarán Que vamos a ver Y después nos vamos A ir al panel De Aquaman Este creo que va a ser De los más débiles Porque yo creo Que no van a comentar Demasiado sobre la secuela Todavía está A muchos meses vista Le queda muchísimo tiempo Para que se estrene la película Y aunque está ese proyecto Y también el de la fosa Yo creo que Jason Momoa No va a comentar demasiado A lo mejor dará Alguna declaración Pero yo no me espero Aquí grandes titulares Porque además Creo que Jason Momoa No va a aparecer Aunque en el pasado Estuvo promocionando DC Fan Incluso hizo algunos vídeos En Instagram Desde luego a nivel oficial No han confirmado Su presencia Así que no sé Qué va a pasar Tendremos también Un panel dedicado A la serie de animada De Harley Quinn Que bueno Se va a hacer también Poquita cosa Y tendremos también Un panel dedicado A Chazán Donde está más que claro Que van a hablar De Chazán 2 Porque va a estar Zachary Levy Y en la propia descripción Que se da De este panel En la web oficial De DC Fan Como que ya se deja caer Que la secuela Va a estar muy presente Ahí Aunque ellos dicen Que no pueden decir nada Pero bueno Yo creo que algún titular Nos van a dejar Y para terminar Se nos quedarían Dos paneles Bastante interesantes Por un lado El del videojuego De Suicide Squad Kill the Justice League Que ya tuvimos un póster Y aquí evidentemente Yo creo que van a mostrar Pues algún que otro vídeo Fecha de lanzamiento Y un poco en la línea También del juego De Warner Bros. Games De Warner Bros. Games Montreal Y por último Terminaríamos Con el panel De The Batman Que van a ser 30 minutos Que yo creo que van a ser También muy intensos Únicamente han confirmado La presencia de Matt Reeves Pero ahí está claro Que vamos a tener Algún nuevo vistazo A la película Aunque recordemos Que solo han rodado Un cuarto de película No sé si todos los actores Del reparto principal Han participado en ese rodaje Pero sí se sabe Que han participado Tanto Zoe Kravitz Como Robert Pattinson Por tanto Escenas de ellos va a haber Y de algunos de los villanos Yo creo que también Vamos a tener cosas O sea que Algo podemos ver Aunque no esté Del todo terminado No va a ser Un material muy Especialmente explosivo Aunque algunos rumores Que han sonado en el pasado Dicen que Podríamos ver Hasta un pequeño clip Vamos Está claro que De hecho vamos a ver cosas Vamos a ver póster Y vamos a ver Artes promocionales Porque es otra de las Grandes películas Que se espera Para el año que viene Y hasta aquí serían Pues las principales sorpresas Que yo creo que podemos Llegar a ver En el evento Y ahora voy a comentar Cómo lo vamos a cubrir nosotros Tenemos planeado Participar En algunos directos De YouTube Y también darle La habitual cobertura Que le solemos hacer Por un lado Vamos a tener La cobertura En directo de Twitter De cada uno De estos paneles Donde podréis ir viendo Los principales titulares Y materiales Que se vayan lanzando También vais a tener A vuestra disposición El blog Donde iremos publicando Entradas Dedicadas a cada uno De estos paneles Y que se irán actualizando A medida que vayan dando Los titulares Como siempre Las entradas son una buena forma De ver toda la información Resumida Y de un vistazo Y después como digo Vamos a participar En algunos directos Vamos a comenzar Haciendo una ronda Previa al evento Una hora antes del evento En el canal de Street Marvel De Dani Lagi Y pues estaremos De 6 a 7 Según la hora española Y también quiero volver A regresar ahí Pues en torno A las 9 y media Para hacer también Un pequeño balance De las cosas Que se han ido mostrando En esas primeras Dos horas de evento También me quiero pasar Por el canal De las crónicas De Atlantis Que ahí lo tengo programado A ver que lo vean Más o menos A las 11 menos cuarto Que me gustaría también Estar ahí Pues aproximadamente Media hora Una hora En función de Pues como vaya El evento Porque me tengo que ahí Alternar entre el blog O no Y lo que podamos Pueda ocurrir En el canal En directo De las crónicas de Atlantis Y también me gustaría Pasarme por el canal De Álvaro Lúzor Aunque no tengo muy claro Sobre qué hora me va a pasar Porque además Él tiene una harta De invitados Como todos los canales Como Street Marvel Y como las crónicas de Atlantis Pero bueno No he concretado Con él ninguna hora Supongo que cuando tenga Un hueco Pues le escribiré corriendo A ver si me puedo colar Y evidentemente El domingo Os voy a hacer Un vídeo Resumen De los principales Titulares Que nos ha dejado De Cefandum Voy a intentar No enrollarme mucho Sabéis que eso es complicado En mí Pero bueno Voy a intentar No enrollarme E ir directo al grano Para dejaros pues Las principales noticias Porque yo sé Que la hora Pues no es especialmente Buena para España Y que incluso Va a haber mucha gente Que no va a poder estar Este fin de semana No es que lo necesito A ver a posteriori Pues para que se entere Un poco Y eso es un poco Todo realmente No hay mucho más Estamos todos expectantes A ver qué ocurre Y os espero A las 6 En el canal De Street Marvel De Nani Lagi En directo Donde ya digo Vamos a comentar Las primeras improntas Que tenemos De este evento Así que nada Nos seguimos viendo Y a disfrutar El día de hoy Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!